A una persona que admiro mucho y quiero mucho que te quita mucho con nosotros, nuestro grandioso Octavio Dottel, que está ahí con nosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Tú crees que yo lea esa letra? Octavio, bendiciones para ti y toda tu gente que anda contigo. Y esta canción va para ustedes. Octavio Dottel Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un venero que no tiene más Soy de aquellos que vienen buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gusta la gente de verdad Ser güemio, poeta, ser golfo me va Y es que vengo de un mundo que está más allá Me conformo con nada, con todo y más Y es que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y con pan Y también porque no con caminar Y también porque no con caminar Y también porque no con caminar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y más Tengo miedo del tiempo que se me va Y es que tu amor no es fácil de encontrar De la gente que habla un poquito más De la gente que habla un poquito más Y es que vengo de un mundo que está más allá Me conformo con nada, con todo y más Quise ver tu quieras Y no constituents de día Y dulci η de adonde estarás Que lo amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer, tantas veces yo soñé, que soñaba tu querer. Tus ojos son dos oceros, llévanme a mi verano, tu boca, que fue mi gloria, quien besará. Ausente y herminado, sola y penúndola, mi alma se desespera, de soledad. Piense el día que perdí, amor de mi vida, mis sueños se desvanecen por siempre ya. Y si de embargo mi alma no se necesita, perderte aunque se escura la realidad. Se fue, para siempre tal vez, llorando nuestro amor. Quizás se hace sueños también, volver a encontrarnos los dos. que fue mi amor. Música Para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás sea su sello también Volver a encontrarnos los dos ¡Oye! ¡Ey! 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 Música Suena Mardel Y coca Se fue, para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás, sea sus sueños tan bien Volver a encontrarnos los dos Música Y se fue, para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás, sea sus sueños tan bien Volver a encontrarnos los dos Música 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 Música